¡Hola! ¿Qué tal? Es un placer saludarles. Soy Nacho Rodríguez en su programa El Aguijón, en la plataforma del Chapucero Network, con los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y me acompaña, como todas las tardes y noches, nuestro coordinador editorial, Publio Romero, quien trae una agenda muy cargada para esta tarde-noche. ¿Qué tal, don Nacho? Pues vamos a arrancar con la información del día. Creo que podríamos... Son dos temas, pero vamos a englobarlo, digamos, como si fuera una. Prácticamente, el día de hoy, pues, se concretó, pues, el control, ¿no? La toma de control, tanto del Senado de la República, como de la Cámara de Diputados. Vamos a hablar sobre esta reunión que sostuvo Adán Augusto López Hernández con los diferentes senadores de izquierda, ahí, pues, haciendo frente a Ricardo Monreal, quien, bueno, acaba de colocar en la mesa directiva a uno de sus más cercanos hombres. Pues, bueno, llega Adán Augusto López Hernández también a poner las cartas sobre la mesa, a leerle la cartilla al mismo Monreal. Entre bromas, ahí, chacoteos un poquito, pero, bueno, le deja clara la situación. Todo esto se da en medio, también, de una crisis total que se vive al interior del PRIismo, debido a que, bueno, al interior le va por México, entre el PRI, el PAN y el PRD, donde ya el día de hoy prácticamente hacen oficial su divorcio, en primera instancia, en lo que era esta alianza legislativa, que era que todos remaban con el barco para el mismo rumbo, finalmente el PRI decide revirar, giro de 180 grados, y asegura que, digo, en un discurso para no verse tan golpeado, asegura que debido a la falta de estrategia del presidente y de la 4T, pues, bueno, ven bien el tema de la militarización, esta que tanto había satanizado el panismo y el PRDismo, finalmente Alejandro Moreno Cárdenas termina aplacándose y alineándose, ¿para qué? Para que, como nadie lo hubiera esperado, una propuesta de reforma constitucional venga, y no venga de manos del Ejecutivo Federal, sino viene directamente de la bancada PRIista. La verdad es que es una formidable estrategia esta de Alito Moreno, de su bancada, de Rubén Moreira, el hecho de que, más allá incluso de lo que fue originalmente la ley, para, pues, nada más la parte de, como dijimos ayer, la ley orgánica, la ley orgánica del Poder Público Federal, y ahí es donde se quedaba la Guardia Nacional en Sedena, operando y lo demás, pero dependía de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, ahora, esta iniciativa de Yolanda de la Torre, pero con todo el respaldo de la, de Alito Moreno, desde luego, y de su bancada, Rubén Moreira habló también sobre el tema. La verdad es que es una novedad, porque esta es una reforma constitucional. La Guardia Nacional va a permitir que la Guardia Nacional quede ya adscrita a Sedena. Por los próximos cuatro años. Cuatro años. Pues, pero luego el presidente dijo que porque no son treinta, ¿no? Incluso dijo, bueno, yo me comprometo a hacer una consulta. Ya ves que el presidente tiene esa, esa costumbre de consultarlo todo, pero bueno, ya el hecho de esta iniciativa y con todo el respaldo de la fracción completa del PRI en San Lázaro y luego la ruptura, digamos como los matrimonios, ¿no? Que empiezan el primer paso y va llevando a otros. Entonces, como cuando el señor llega tarde un día y luego otra vez, otra semana, otro día, luego llega borracho y luego llega manchado de pintura, de labial, entonces ahí empieza a desbaratar. Así que esta propuesta del PRI, muy inteligente, la verdad es que muy inteligente y además que resuelve el problema legislativo que el presidente ha tenido todo, casi dos años. La verdad es que es una gran idea, una gran estrategia. Y bueno, ya vemos cómo está reaccionando hacia adentro del PRI, pues solamente que parece no estar muy de acuerdo, no tanto en la iniciativa, sino quieren quitar a Lito Moreno, que como se está recuperando su espacio dentro del PRI, y además de eso, pues el pan que se ha servido del PRI, que lo ha usado, que lo ha explotado, que lo ha saqueado de militantes, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es una gran estrategia, es una propuesta que incluso está por encima de las expectativas del propio presidente. Y como tú bien dices, en el Senado también amarraron de una vez, porque el presidente se está moviendo muy bien y le gustó haciendo el trabajo. Vamos a ver algunos videítos, don Nacho, si le parece, rapiditos, breves y concisos, para que veamos en seis minutos cómo empezó esta historia de amor, se empezó a fragmentar para hoy, el día de hoy concluir con este divorcio. Arrancado a Marco Cortés aquí, creo que también en una postura irracional, poniéndole un ultimátum al PRI, así como lo había criticado gran parte de la oposición, el que, bueno, el panismo, pues intenta imponérsele al PRIismo, no era una relación de iguales, era una relación donde el PAN imponía y el PRI obedecía, y que en las cuales, pues siempre, el PRIismo terminaba pagando los platos rotos. Vamos a ver cómo le canta las cartas Marco Cortés a su ex-brother, Alito Moreno. Hoy la dirigencia nacional del PRI debe de asumir la gran responsabilidad de seguirle dando vida a la coalición legislativa que le puso un alto a Morena en la regresiva y destructiva y contaminante ley Bartlett. Tenemos un mandato de millones de mexicanos. Yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra, porque de no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad, y tendría que explicarla, de por qué no pueda continuar la coalición Va por México, ni en lo legislativo, y mucho menos en lo electoral. Gracias. Eso era lo que decía el día de ayer Marquito Cortés, ante, bueno, al tracenterarse de esta iniciativa de la diputada del PRI, hoy muy temprano por la mañana fue Jesús Zambrano el que anuncia, el que se adelanta. Yo creo que esta decisión, pues no le tocaba al PRD, que francamente ya no figura en esta relación. Pero bueno, como el tercero en discordia, anuncia también que era oficial, se suspende la alianza Va por México. Vamos a escucharlo. Y por lo pronto, pues hacemos una suspensión temporal de la coalición legislativa y política. A ver, vuelve a decir la frase Jesús Zambrano. ¿Una suspensión temporal en que se traduce? Estamos viendo eso. Pues un poco... ¿Lo estás anunciando o lo están analizando? Lo estamos viendo, Marco y yo particularmente. A ver, aquí están los dos. A ver, aquí están los dos, Jesús y Marco. Ahora sí, te llevaste la premisa. Venga la premisa. No, 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 no. Estamos a punto de hacer un comunicado en donde claramente Acción Nacional y el PRD declararemos una suspensión temporal de nuestra coalición legislativa y electoral. Pues ahí estaba ya anunciando, don Nacho, esta suspensión, como quien dice, no nos estamos divorciando, no, estamos dándonos un tiempo. Como dicen, estamos dándonos nuestro espacio, ¿no? Así dicen las parejas, quiero mi espacio, dame mi espacio para que piense y reflexione. Pero la verdad es que Marco Cortés dice, va a ser responsabilidad del PRI que se rompa la alianza y traicionemos a millones de mexicanos. ¿Cuáles millones? Si no votaron por ellos, pues cuando menos votaron 40 millones que le reconocieron a... 30 millones que le reconocieron a López Obrador, que para mí fueron 50, pero le robaron 20 cuando menos ahí en el INE. Entonces la verdad es que el chantaje vulgar que quiere hacerle Marco Cortés a Alito Moreno, al PRI, a la bancada, la verdad es que sí demuestra a Alito y tiene el control de su bancada. Sí. Porque aparte de que Yolanda de la Torre, esta diputada y dos más, presentaron la iniciativa en el Pleno, aparte de eso, fíjate que publicaron un desplegado en algunos diarios y obviamente en las redes sociales, toda la fracción firma el apoyo a la iniciativa de Yolanda de la Torre, que es ampliar el periodo a 28 años, ¿verdad? A 2028. Y la verdad es que es importantísimo esto, porque Rubén Moreira tiene el control de su bancada y ya no se diga de Alito, así que pues es muy sólida la bancada y rápido, ¿no? Rápido actuó Adán Augusto, que seguramente también puede estar atrás de toda la negociación global, pero bueno, eso no se dice, no se sabe, pero todo indica que sí. Y pues el chantaje de que millones de mexicanos, que va a ser responsabilidad del PRI, que se rompa, pero sí es que el PRI no está ganando nada. Ya lo dijimos creo que ayer, el PRI no tiene ningún cargo ganado por esta vía, ha perdido todo, acaba de perder Oaxaca, dijimos ayer, acaba de perder Hidalgo, va a perder evidentemente quizá Estado de México, también Coahuila, bueno, entonces, ¿cuál millones de mexicanos? O sea, el PAN ha exprimido al PRI y Alito se aprestó, y ahora que tiene mal que bien el control, bueno, pues es hora de independizarse. Además el PAN va a querer poner su candidato, y el PRI va a apoyar al enemigo histórico, un candidato, por primera vez en su historia, desde que fundó, no va a tener un candidato propio, Alito quiere ser candidato presidencial, no nada más es el problema ya de los audios de Laida, sino que además de eso, es que Alito quiere ser candidato presidencial, y otros ahí, de su grupo, y otros también en frente, también, Osorio Ochoa, ellos también quieren ser candidatos presidenciales. Bueno, pero primero vamos a dejar al PAN, para que nosotros decidamos quién va a ser, pues de alguna u otra manera, ¿no? Finalmente, cuando menos ese candidato pueda arrastrar militancia, si ya la ven cercana a Morena, esta partida, esta elección del 24, ¿no? Y el mismo Alito Moreno, pues bueno, intentando que no se le venga al mundo encima, también asegura que estos diputados, que creo que lo pusimos ayer o hoy a mediodía, pues estos que todavía controla Miguel Ángel Osorio Ochoa, aseguró que estos diputados tendrán que explicar y hacerse responsables de la postura que han tomado en contra de la iniciativa que presentó Yolanda, de la bancada PRIista, y asegura también que el PRI y que Alito Moreno, él en particular, no es responsable de que se rompa la Alianza Vá por México. Así es. Para que quede muy claro, con esto tampoco estamos rompiendo con la moratoria constitucional que suscribimos con la coalición y con la Alianza Vá por México. Lo que proponemos es cambiar una palabra del artículo transitorio, establecer una prórroga para darle oportunidad a la Guardia Nacional en su proceso de consolidación. Y cuando nos pregunten qué diferente podrá ser la Guardia Nacional en cuatro años más que no haya hecho antes, les vamos a contestar de manera contundente. Nosotros estamos cumpliendo con la responsabilidad para que se construya, para que tenga todos los mecanismos de garantizar esa cercanía y ese resultado en seguridad. Pero les vamos a contestar, la culpa no es de nosotros, la culpa es de ellos que son gobierno y que son los responsables de garantizar paz y seguridad al pueblo de México y eso lo tenemos que señalar todos y cada uno de los días. Nosotros somos una fuerza política de oposición y con toda convicción estamos aquí para señalar el fracaso de su estrategia de seguridad, para checar con lupa que el gobierno actúe para ser llamado señalador. Bueno, pues finalmente esto es lo que señala Alito Moreno, pues bueno, intentando ahí lavarse un poquito las manos, tiene sus justificaciones, asegura, pues él intenta no ser el responsable del que se caiga esta alianza, pero bueno, francamente, pues todo, diría, todos los caminos llevan a Alito. Bueno, ¿y cuántos, estamos hablando de cuántos diputados tiene el PRI y el PAN y Morena? Ahí tenemos esto, una grafiquita, es el número de legisladores, Morena tiene 252 en total, el PAN y Morena tiene en total 79, y Revolucionario Institucional 49. ¿Qué es lo que necesita realmente Morena y sus aliados? Claro, aquí estamos contando, hay que decirlo, solamente los legisladores de Morena, hay que sumarle a estos 252 los legisladores del Verde y los legisladores del PT, aunados los legisladores del PRI, y yo diría que según lo que escuché el día de hoy del presidente también haciendo un pequeño guiño a los perredistas, incluso alguna parte de los perredistas que yo no veo o que sería muy triste verlos migrar de un partido que según las últimas encuestas tiene el 1.6% de aceptación y de la ciudadanía, pues bueno, yo no veo a ese 1.6% brincando al lado del PAN, sería de lo más vergonzoso y triste un partido como lo fue el de la Revolución Democrática tan revolucionario, pues termine abajo de las faldas de un panismo ultraconservador. Así es, y lo peor de todo es que demostró que el PRD era López Obrador, como ahora Morena es López Obrador, pero la diferencia es que su poder territorial ha crecido, tiene 22 gubernaturas, tiene pues una importante cantidad de diputados y senadores y solamente le faltan unos cuantos en ambos casos para terminar y reventar esta moratoria absurda que al PAN le convenía, porque lo que pasa es que el PAN no quiere que se echen para atrás las reformas que sus gobiernos hicieron, pero la verdad es que, ya te digo, todo se ha nutrido, incluso Morena también se ha nutrido de las derrotas del PRI y de los errores del PRI al aliarse con el PAN. Muchos candidatos dicen, no, pues en esta alianza no voy a ganar nada y con tiempo se fueron acercando a Morena, empezaron a hacer trabajo y ahora están postulados y han ganado, porque tanto el nuevo gobernador de Tamaulipas como el de Hidalgo y de Oaxaca, pues fueron PRIistas, todos, entonces el PRI está nutriendo de cuadros triunfadores a Morena. Dime tú, ¿qué partido hace eso? ¿Qué partido lo promueve? ¿Qué partido excluye tanto a su gente y se convierte ya en un espacio sin oportunidades de ganar, de tener un espacio mayor? La verdad es que ya el PRI también está en un proceso de deterioro también que lo puede llevar a una situación como la de Mesías, ¿no? La del PRD, ¿no? Sí, terminando prácticamente con lo peorcito que queda y un dirigente arraigándose al último hueso y al último pelo que le queda a esa coalición. Vamos a cambiar, ahora sí, si le parece, don Nacho, ya esto fue el desastre que se dio entre los partidos, sobre todo ahí entre los diputados. Vamos a pasar al Senado de la República, después de que Adán Augusto dejó tres veces plantado a Ricardo Monreal en estas reuniones entre senadores que se habrían organizado, pues, este, las plenarias entre los senadores. Pues bueno, el día de hoy, de manera inesperada, digo yo, porque no se había anunciado que fuera a acudir a Adán Augusto López Hernández el día de hoy al Senado de la República, pues bueno, acudió. Y bueno, vamos a ver parte de algunos de los videos que se hicieron tendencia el día de hoy. ¿Por qué? Porque llegó con todo y llegó, sí, a darles la mano amiga a la mayoría de los senadores de Morena, a todos los senadores de Morena, pero también un jaloncito de orejas para aquellos que quieren fragmentar a los morenistas allá en la Cámara Alta. Vamos a escuchar a Adán Augusto López Hernández ahí a un lado de Mónica Fernández Balboa. Ahí vemos también al senador del Verde, este, el Güero Velasco, el nuevo coordinador de la mesa directiva del Senado de la República y Ricardo Monreal. Bueno, ahí vemos cómo se va saludando con todos, incluso con los, digamos que con la otra, los que competían en contra de Ricardo Monreal también saludando a todos e intentando unir al Senado de la República. Ahí Monreal nada tonto buscando, buscando la foto, dándose la mano, pero esto se dio después, hay que ponerlo de esta charla, a ver, regresamos acá, que le dio, este, el titular de gobernación a Monreal de frente y sin medias tintas, señalando la responsabilidad que tienen como senadores de Morena y la 4T. dice, el proyecto de nación del presidente no hay lugar para que titubee. Vamos a verlo. El presidente propuso y ustedes ayudaron y apoyaron la creación de la Guardia Nacional. no hay en este país tampoco una institución más confiable, más honesta. Ahora, ya incluso una institución donde se trabaja con una distinta actitud, el ejército de hoy no es el ejército de hace 10, de 20 años, ni el de las oscuras noches del 68, del 70 y de la Guerra Sucia. También se ha evolucionado y se ha profesionalizado el ejército mexicano. tan evolucionó y se profesionalizó, que hay un detalle en el que a veces no nos detenemos si este ejército fuera el de antes. Esto lo comenta Adán Augusto, ya cuando se va, según lo que dijo Monreal, a discutir en las próximas horas, ya en la Cámara de Senadores, finalmente, qué pasó, qué va a pasar con la Guardia Nacional. Yo creo que también llega un poquito Adán Augusto a ejercer presión para que pase sin mayor problema en la Cámara de Senadores. Y ya por último, vamos a poner lo que dijo Adán sobre Ricardo Monreal, que bueno, lo increparon, le preguntaron a Adán si él no había acudido a las plenarias porque si había algún tipo de molestia entre el Ejecutivo y Monreal, si era algún tipo de mensaje político, y aseguró Adán Augusto ahí, se lo dijo en su cara, al lado de él, ni que fuéramos berrinchudos como los zacatecanos. Así no somos los tabasqueños. Pedir una disculpa, si alguna compañera o algún compañero pensó que mi inasistencia a la plenaria a la que fui invitado, convocado con tiempo, bueno, en este caso a las tres plenarias, se debía a un malentendido, a un berrinche, que eso lo acostumbran los zacatecanos, los tabasqueños, ¿no? Marre, marre. Lo digo por marre. Marre, marre. Y no, nada más alejado de la realidad que eso. Yo tuve un compromiso familiar de esos que, al menos para mí, pues es ineludible y tuve que salir de la ciudad. Bueno, pues la verdad, Adán Augusto, lo que dijo, entrando, entrando, que no se ve en estos videos, es que les manda el señor presidente un saludo. Me encargó saludarlos de su parte, me encargó darles un mensaje y aquí mostrar que tenemos unidad y cuerpo, digamos. Entonces, la verdad es que esta reunión, como bien dice Publio, no fue cualquier reunión. Fue una reunión al margen de cuál fue el procedimiento para convocarla, cómo también fueron los que estaban enojados, como un real y todo esto. Es que lo que pasa es que es el presidente. Es que lo que dijo Adán, lo dijo tal cual, se lo encargó el presidente. O sea, no es cualquier cosa. Es el presidente el que habló a través de Adán. Les mandó a decir los berrinches. Todo lo que dijo, lo dijo por voz suya, pero era la idea, la plática con el presidente. E incluso se habló, Publio, ¿te acuerdas que al final dice, se dice que solicitaron reunirse con el presidente? Pero como no quiere ya Adán comprometer al presidente, y mucho menos que se reúna con Monreal. Dijo, bueno, sí, voy a hablar de este tema con el presidente y de alguna manera nos vamos a organizar. Porque la idea, obviamente, no es que Monreal y Armenta, que es su socio, sigan picando piedra ahí y desordenando a la fracción de Morena en el Senado. Ahora que va a llegar la ley, cuando menos. Porque fíjense que, fíjate, Publio, que van dos leyes en el mismo camino, pero de distinto nivel. Va la ley, digamos, que es una ley secundaria, ¿verdad? Se llama la ley orgánica de la Administración Pública Federal, donde se dice que la Guardia Nacional sigue perteneciendo en el granigrama a la Secretaría de Seguridad Pública, tal y como lo, pues, estableció la reforma constitucional que promovió el propio López Obrador en el 21. Pero la operación, las tácticas, la administración, el pago de haberes, como dicen en ellos, todo lo que son los salarios, prestaciones y todo eso, van a estar manejados por la Secretaría de la Defensa. Es decir, que los 500 cuarteles que está tratando de construir el presidente en toda la República, para que ahí esté la Guardia Nacional, con 115 mil elementos, el propio presidente dijo el otro día. Entonces, es que así, de esa manera, de una forma secundaria, pero que opera, va, ya de hecho ya está operando, queda, para evitar este tema de la militarización, queda en el organigrama de Rosa Isela Rodríguez, pero se pasa al control, digamos, operativo de Crescencio Sandoval. Entonces, así, así se están las cosas. Entonces, esa es una ley que va a llegar al Senado, que es la que va a discutir en Monreal y habla ahorita que hoy, que mañana, y la propia Olga Sánchez Cordero. Pero la verdad es que la iniciativa del PRI es constitucional, viene de mero arriba, y sí, pues, simplemente al establecer, fíjense ustedes, al establecer esta reforma constitucional, el hecho que el Ejército se quede hasta el 2028, pues, automáticamente, ya está dejando a la Guardia Nacional. Es decir, no lo dice expresamente, pero eso es, está autorizando que el Ejército opere en seguridad pública y, evidentemente, uno de los brazos del Ejército, pues, es la Guardia Nacional. Aparte de sus batallones, de sus propios soldados, inteligencia, equipos, aviones, qué sé yo. Entonces, y la Marina también. De tal manera que la reforma de los PRIistas va muy arriba, ¿eh? Van así las reformas, van así, acá abajo va la de, la ley orgánica, pero que ya, eso, a ver si la van a aprobar, supongo, con relativa velocidad, a pesar de las tonteras de Monreal, pero arriba, van a aprobar, ahora sí, Morena, Morena y el PRI, van a aprobar una reforma constitucional. Sí. Pues vamos a escuchar ya, por último, para cerrar, ya el broche de la información, lo que le entrevistaron a la salida, a don Augusto, sobre si existe algún pacto entre la Secretaría de Gobernación y Alejandro Moreno Cárdenas, ahí también, entre las bromas, le dicen al secretario Adán, que cuando se acerque a Alito, pues se cuide la cartera. Vamos a ver. No, no ha habido ningún diálogo, que ahora usted no tiene ejercicio de la nación, refiero, y yo le podría decir, en honor de la verdad, que hacía ya algunos meses que no encontraba, o se hablaba a Alejandro Moreno, me lo encontré un día, estaba él comiendo en Puerto Rico, en Puerto Rico, y nos saludamos como nos saludamos a él, y no he podido hablar con Laira Sanzoles, tiene como 15 días que pasó a verme con una inquietud, un fallo, porque estaba por emitir la Secretaría de la Corte de Justicia, un asunto que me impuesto sobre nóminas. Pero eso es lo que yo hago todos los días, me gustaría platicar más con Laira, y sobre la alianza, la suspensión o la ruptura de la alianza matoomírico. Bueno, yo no sé, ¿a qué ruptura se refiriera, se refirma, no sé, porque no he tenido tiempo, estoy aquí unas tres horas. El Ministerio R.D. anunciaron el día de hoy que lo suspendía. No sé, no, no conozco ese anuncio, no pinta a alguien que no conoce. Bueno, pues la verdad es que esta operación, vuelvo a repetir, es del presidente a través de Adán Augusto, y ahí los senadores y diputados saben que es la voz de López Obrador, a través de su secretario de Gobernación. Y bueno, esto sobre Alito y todas las anécdotas que se están viviendo, esta llegada inopinada, no se esperaba de Adán a tomar las riendas, de hecho, del grupo, digamos, de Morena, incluyendo al propio Monreal, meterlo al lado. Pero, pues ahí se ve, además, Monreal ya no tiene mucho que hacer, ya que si se rompe la alianza, ¿no?, pues, un movimiento ciudadano no es suficiente para sostenerlo. Aparte, no creo que el PAN, ¿verdad?, quiera postular a Monreal, y el PRI, pues, quiere postular al suyo, al propio. De todas maneras que Monreal se queda, pues, prácticamente, ojalá, ojalá, ojalá. Pues creo que hasta aquí, ¿no? Con eso terminamos, Don Nacho, la transmisión del día de hoy, miércoles. Los invitamos, como todos los días, a que le den like, compartan, se suscriban, y ya saben, abajito tienen las redes sociales de Don Nacho, arroba hojas políticas en Twitter y el aguijón en YouTube, también el aguijón en, este, perdón, también hojas políticas, pueden seguirlo en YouTube, donde también se está subiendo nuevo contenido, ahí me pueden seguir como Publio Romero en Twitter, y Publio ARL en esta misma plataforma. Pues, nos vamos, Don Nacho. Pues, gracias a Martín Corona, porque nos ayudó a esta, a la edición de este programa en vivo, y, y bueno, pues, mañana es jueves, ¿no? Ya mañana es jueves. Bebes. Jueves. No, nos vemos, ¿eh? Gracias. Gracias.